Las empresas familiares son empresas que están controladas por una persona o por una familia que posee la mayoría de los votos, la mayoría de la capacidad de decisión en esa empresa. Normalmente se asocia el concepto de empresa familiar al de empresa pequeña, pero no necesariamente tiene que ser así. De el 10% de empresas de mayor facturación en España, el 50% son de propiedad familiar y de control familiar y además representan el 88,8% de las sociedades mercantiles que hay en España. En la comunidad valenciana esa cifra incluso asciende al 91,1%. Las empresas familiares tienen una gran contribución a la economía, generan el 57% del valor añadido bruto generado por las sociedades mercantiles y el 66% del empleo. Y están presentes en todos los sectores de actividad o en casi todos los sectores de actividad. Empresa familiar suele asociarse muchas veces a pequeña empresa y esto ocurre porque parece que a las empresas familiares les cuesta mucho crecer. Solo el 1,2% de las empresas familiares logra alcanzar el tamaño o la dimensión de gran empresa, es decir, más de 250 empleados. Y solo el 12% alcanza el tamaño de mediana empresa, más de 50 empleados. En contraposición, entre las empresas no familiares, el 14% logran alcanzar el tamaño de gran empresa y un 30% más alcanza el tamaño de mediana empresa. La falta de dimensión tiene importantes implicaciones en la competitividad de las empresas. De hecho, las empresas familiares, al ser más pequeñas en promedio, generalmente son capaces de pagar salarios menos altos, más bajos, que los de las empresas no familiares. Mientras que el coste medio del empleado en una empresa familiar ronda los 30.000 euros, en las empresas no familiares se sitúa alrededor de los 38.000 euros. Sin embargo, aunque las empresas no familiares pagan salarios más altos, son mucho más eficientes en el uso, en el aprovechamiento de ese capital humano y al final el porcentaje que ese coste supone sobre sus ventas es del 12% solamente. En cambio, las empresas familiares pagando salarios más bajos acaban asumiendo un coste proporcional más alto, del 17% de sus ventas. Por otro lado, el carácter familiar también confiere ciertas ventajas, ciertas fortalezas a las empresas familiares. De hecho, la estabilidad financiera de las empresas familiares es, en promedio, más elevada que la de las empresas no familiares. Ahora bien, esto hace que sus niveles de rentabilidad sean más moderados. Hay menos empresas familiares que tienen rentabilidad negativa que las no familiares. Pero también es verdad que hay menos empresas familiares que tienen rentabilidades muy altas en comparación con las no familiares. Es decir, se comportan en rangos de rentabilidad más moderados, pero más estables. Por otro lado, las empresas familiares, como hay un deseo de perdurabilidad en el tiempo, suelen tener una orientación mucho más a largo plazo y un planteamiento más paciente en el desarrollo de los proyectos. Además, hay un compromiso de la familia muy determinante en el desarrollo de esos proyectos. Es decir, el apoyo familiar y la confianza en la cual se basan las relaciones es un aspecto muy positivo para el desarrollo de proyectos a largo plazo. Uno de los retos fundamentales que las empresas familiares deben afrontar es el de la profesionalización de la gestión. Esto no quiere decir solo incorporar externos. Quiere decir que aquellos que ocupan los puestos de dirección tengan las capacidades profesionales necesarias para dirigir una empresa siguiendo criterios profesionales. Es bastante habitual que haya comportamientos de cierto nepotismo en la empresa cuando se favorece la posición o el ascenso de miembros de la familia a puestos de responsabilidad en la empresa. Otro desafío muy relevante en la empresa familiar tiene que ver con la planificación de la sucesión. El relevo generacional implica la transferencia del liderazgo que debe ser efectiva y esto es conveniente prepararlo con tiempo, bien considerando a los sucesores entre los miembros de la familia o bien preparando la empresa para que sean otros profesionales externos los que asumen esa dirección. Manteniendo el compromiso, manteniendo la visión a largo plazo, manteniendo el espíritu de continuidad de la empresa familiar y combinando esto con un planteamiento profesionalizado orientado al tamaño se irán solucionando muchos de los problemas de competitividad que las empresas familiares tienen. De esta manera será más fácil que las empresas sean capaces de innovar, sean capaces de invertir en innovación, sean capaces de desarrollar estrategias de internacionalización utilizando modelos de mayor compromiso y será más fácil que ese conjunto tan importante de empresas familiares que tienen este peso tan relevante en la economía acaben elevando el nivel socioeconómico del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.